El vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó el Premio Nacional Eugenio Espejo a tres ciudadanos destacados por su trayectoria artística, cultural, literaria y científica. El acto se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, en Quito. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, recordó que el Premio Eugenio Espejo se creó el 6 de agosto de 1975. Desde entonces se ha otorgado 94 condecoraciones a 84 personas y 10 instituciones. Su primer ganador fue Benjamín Carrón, ensayista e intelectual, que fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 9 de agosto de 1945, fecha que dio origen al Día Nacional de la Cultura que celebramos el día de ayer. En el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, el segundo mandatario estuvo encargado de entregar el premio a tres ciudadanos en distintas categorías. Un fuerte aplauso, por favor. Jorge Dávila Vázquez es el ganador en la categoría Creaciones, Realizaciones o Actividades Literarias, quien ha ganado otros reconocimientos, como el premio Joaquín a Diego Znara en el año 2001. Es importante porque yo considero que el Premio Espejo es un punto de partida, es también un punto de llegada porque estoy trabajando ya 48 años en el terreno de la literatura, en el terreno de la difusión cultural, pero yo, con la gracia de Dios, espero que sea también un punto de partida para nuevos proyectos. Beatriz Parra es la ganadora en la categoría de Creaciones, Realizaciones o Actividades a Favor de la Cultura. Trabajar por la cultura, por la cultura de Ecuador y representando a Ecuador en todas las partes del mundo en que tuve oportunidad de estar, gracias al arte, al arte lírico, que es al que yo me he dedicado toda la vida. El tercer galardón en la categoría Creaciones, Realizaciones o Actividades Científicas es Manuel Cruz. Ha publicado 52 obras relacionadas con sus áreas de gestión. La entrega de los reconocimientos son en el marco del Día Nacional de la Cultura.